Los sobrenaturales se creen con fe, si vivimos en fe y vivimos en los sobrenaturales, si nos vamos a asistir cuando viene alguien y levanta su mano por nosotros a la ministra y nos da miedo, ¿qué cosa vamos a recibir de Roald Pé? Él es la de él. Ya comenzó, bendito Jesús, ¿qué es? Todos los huesos se los van a acomodar, bendito Jesús, ¿qué es? Gloria a Dios, gloria a Dios. Todito te van a acomodar acá, tranquila que va a demorar como 15 minutos. Y de la niña firma, a su nombre, ¿quién más está mal en el salón? Prepara, ahí va, ahí va, va a doler, ¿qué es? Gloria a Dios. Dios grande, que lo miren chicos, siempre fue grande, no lo hagan chicos, hagan grandes, de la manera como lo miren, se va a mover, de la manera como le crean, es va a doler, como le sirvan, es va a doler, miren eso. ¿Saben qué? Cuando estaba en el penal, yo pienso, yo soy un ex conmigo, en el penal le cantábamos con todo el corazón, cuando salí libre y vi las iglesias rosas, vencidas, moribundas, yo decía, esto no es el evangelio, el evangelio es otra cosa, yo buscaba esto, lo busqué por años, hasta que me encontré, dice que el que busca haya, y el que toma, me va a interesar toda la columna, mira eso, mire eso, mire eso, mire eso, donde la van a cuadrar. Y le va a tener que servir bien, porque si no hay, vencidas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Se la está calando con costado para que cuadre la columna. Aleluya, gracias, Señor. Gloria a Dios. Aguante, no tengas miedo, no tengas miedo. Duele un poquito, pero te la voy a poner en este sitio. Solo el Creador puede ser algo así. Mañana le traemos los DVDs, Pastor, lo que se ha firmado hoy. Todos, los milagros y toda la administración. Los trae para acá. Para que los tenga para los que quieran comprar, el día de servicio aquí en Inglés. Le hice muchos ayunos de 40 días. Muchos. 14 ayunos de 40 días, le hice. Y en cada ayuno iba conociendo más de lo sobrenatural. Y en cada ayuno salía y conocía más de lo sobrenatural. Y no se enfermaba, no se enfermaba. O sea, no se enfermaba. La huella que le quede no marca nada. O sea, por eso es una orientada por uno. A ver, camina, ¿qué sientes? Camina de camino. ¿Cómo se llama?